Durante el final de la octava temporada de Walking Dead se ha mostrado una referencia muy interesante sobre una trama que se va a desarrollar durante la próxima temporada, la novena. Ya les aviso que este video va a tener spoilers del cómic, ya les voy diciendo, así que si no quieren saber lo que pasará, les recomiendo que no sigan este video, pero vamos, ¿quién no sabe quiénes son los usurradores? En este punto, toda la gente está hablando de ellos. Pues bien, en un momento del episodio, Rick y su grupo están caminando por una colina, cuando de repente miran a lo lejos y hay una horda enorme de caminantes. Y además de eso, hay un sonido grave de fondo que podría ser la ambientación, la música, como también existe la posibilidad de que sean los pasos de esta horda enorme de caminantes. Lo que quiere decir que esta horda es tan grande que genera un sonido tan fuerte que se puede escuchar a varios kilómetros de distancia. Luego de esto, alguien pregunta si alguna vez vieron una horda así, a lo cual Rick responde que las cosas están cambiando. Mucha gente me preguntó si esa horda era parte de los usurradores, y yo creo que sí, la posibilidad está ahí, que hayan pasado por ese lugar de casualidad, o porque estén buscando algo, o porque estén queriendo migrar a algún otro lugar. O como también podría ser que solamente es una referencia para que nos emocionemos por eso. Lo cierto es que es algo que no se puede saber, pero no estoy descartando para nada esa posibilidad. Yo, en mi opinión, creo que sí es el grupo de los usurradores que se están moviendo con su horda hacia otro lugar, y que recordemos que ese grupo son nómadas. Y lo que me lleva a pensar esto son diversos factores. En primer lugar, recordemos que ahora mismo el grupo de Rick está a punto de encontrarse con Negan. Supuestamente Negan estaba pensando en volver a Hilltop para que la gente no pueda salir ni entrar. Y esto quiere decir que el lugar de esta escena son unos kilómetros afuera de esa comunidad. No está tan lejos, no es por Alexandria, no es un lugar lejano, no, es cerca relativamente a Hilltop. En The Walking Dead, por desgracia, no hay mapas, al menos Robert Kierman no nos mostró un mapa oficial de la serie. Así que no podemos saber la distancia exacta entre Alexandria, Hilltop, el reino y el santuario. Podemos suponer que Alexandria y Hilltop están cerca, y que el reino está más lejos, pero como les digo, no hay nada oficial. Lo que sí es oficial es el hecho de que los usurradores tienen mucho que ver con Hilltop. De hecho, su primera aparición fue cerca a esa comunidad. Lo cual nos quiere decir que si en la serie van a adaptar esa parte de la historia, entonces tiene más sentido pensar que van a hacer lo mismo, que los usurradores se acerquen más a Hilltop, un poco a Alexandria, y estén completamente lejos del reino, porque nunca se los ve ser un peligro para ellos. De hecho, ahora que lo pienso, me parece que los usurradores no tenían ni idea de la existencia del reino, porque nunca se preocuparon si quieren atacarlos. Pero en fin, eso ya es tema para otro video. A lo que quiero llegar con todo esto, es que la localización geográfica del lugar donde están, cerca de Hilltop, tiene sentido con la historia del cómic, y tranquilamente podrían ser ellos. La pregunta que probablemente muchos de ustedes se van a hacer, es por qué entonces ese grupo no lucha ahora mismo con Rick. Pues bien, esa es la parte que menos me gusta de esta historia, pero se puede solucionar fácilmente. Podemos suponer, por ejemplo, que esta ordenorme está alejándose de Hilltop por algún motivo. No sé, pónganle que buscan gente, buscan zombies, lo que sea. La ruta que están trazando, los usurradores no cruzan con las comunidades, cruzan cerca de ellas, pero no llegan a toparse. Lo único que llega a ver Rick y Mishon es una obra de caminantes, que se está alejando, así que para qué prestar atención. Y es por eso que no va a haber contacto, al menos hasta dentro de cuatro años, en la historia de The Walking Dead. Que sería la temporada 9 cuando ese grupo será introducido. Yo personalmente no le veo problema a pensar que este grupo sí son los usurradores, no sé por qué no deberían serlo. Todo encaja perfectamente, el tiempo, el lugar, absolutamente todo. Y no hay ninguna prueba que nos diga que no podrían ser ellos, la verdad. Y en segundo lugar, lo que más me interesa de esto es el lugar donde están. En un momento Ezequiel dice la frase, estamos cerca, más allá, en el borde. ¿El borde de qué? Esa es mi pregunta. ¿A qué se refieren con el borde? Y además de eso podemos ver unos palos que están dividiendo el bosque de lo que sería la colina. Esto me lleva a pensar que tal vez Ezequiel se refiere al borde de las comunidades. O sea, ahora mismo están en el último lugar explorado por la gente de Hiltop. Más allá son cosas inexploradas y quién sabe lo que puede venir después. Y la idea de un borde con esas picas, la verdad, me llama mucho la atención. Spoiler del cómic, ya lo voy a decir, va a haber más spoiler aún, va a ser más fuerte, así que les recomiendo discreción. En esa historia, los usurradores y las comunidades Alexandria, Hiltop y Reino, tienen un problema. Y es que el grupo de Rick cruza ese borde, a lo cual Alpha y su grupo responden matando a 12 personas del grupo de Rick y poniendo sus cabezas en diferentes palos, por decirlo de alguna manera, para así marcar y dejar bien en claro que a partir de ahí es territorio usurrador. Y además de eso, para poner las cerezas sobre el pastel, este lugar está ambientado en el atardecer. Como podemos ver, las sombras de los personajes son muy largas, lo cual quiere decir que el sol ya se está poniendo. En el cómic, el momento en el cual Rick se da cuenta de que murió mucha gente por culpa de los usurradores, también se lleva a cabo en el atardecer. Estas tres cosas, la horda, los palos estos, no sé cómo llamarlos, postes, vamos a ponerles, y el atardecer, son una clara referencia a lo que vendrá luego en el final de la novena temporada, seguro. O inicio de la décima, más o menos por ahí, depende cuándo quiera hacerlo ahí en sí. Pero yo creo que en este punto se puede asegurar que es una referencia, clarísimo. Es lo que la gente estaba esperando, aunque sea un poco de lo que vendrá después. Que no termine en Clefengar, que no termine con los usurradores caminando, haciendo un peligro, no. Simplemente un poco, una pequeña muestra de lo que va a venir en la siguiente temporada, para que nos dé emoción y material para teorizar de lo que veremos próximamente. Así que nada gente, espero que les haya gustado este video. Si es así, por favor no olviden que no me gusta. Ya saben que eso me ayudaría muchísimo. Pueden comentarme su opinión sobre estas ideas que tengo. ¿Qué les parece? ¿Les parece que son referencias? ¿Les parece que son los usurradores? ¿Creen que estoy dando muy fino y que estoy viendo cosas que no son? Déjenme en los comentarios. Un saludo para Sergio, ALV, Whisperman, Diego Juárez, José Arteaga, Harold, Yepes, Novoa, Andy Fernández, Mauricio, Andrés González, Duque y Sebastián López. Como siempre les digo, no olviden suscribirse al canal para ver más videos de The Walking Dead Español. Aquí Chico Black, ya tengan un buen día. Bye. Chico Black, ya tengan un buen día. 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 Amén.